1, 2, 3 Ante el rizón, laberinto del del Diciendo adiós al hombre Que pierdo yo Jimena, tío un máster en desengano Si, vete a su camino, a ti me esotra Se acuerda de quererme cada dos años Mientras yo me la zapale a la mujer Jimena, la traición, por treta lucas Y el pez de silicona, bajo el jersey Udán, ferninco, tontelones de arruca A fuerte un poco de hecha boca Oquiteque, rosa de lima, crema de jala Lengua de gato, brinca, morato de porcelana No lo mueres, andes de entero Que hasta las horas de mis zapatos te echan de menos Romana, vete, vete, vete conmigo Jimena, no ves hoja, las margaritas Viendo que le digan, todas que sí Cuando se la tragan también noche a ti Le encantan las trañerías ¿A quién? Al rey Javi Los dioses que me quitan los pies del suelo Cantan su camisita y sus amas Su pico, su abanico de terciomel Su mojo, su aceite, caramelo Su ritmo, blu Horizontal, seis letras, nombre de dama Maldito cruz y grata, maldito braiz Se muerden los botones de mi pijama Desde Guita y la llanta Supay, supay Pay, pay Rosa de lima Rima lejana Leguada de gato, brinca, morato de porcelana No lo muero Juan de centeno Que hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos Romana, vete, vete, vete conmigo Canto a la tribuna, vete conmigo Doña Jimena, vete, vete, vete conmigo Doña Jimena, con Don Rodríguez Vete, vete, vete conmigo Doña Jimena, vete, 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 vete conmigo